En Biolangev tenemos como objetivo desarrollar nuevas soluciones de diagnóstico in vitro que nos permitan mejorar tanto el diagnóstico como el seguimiento de los pacientes. Para ello contamos con un equipo multidisciplinar muy potente y dos tecnologías que han demostrado ser muy eficaces para desarrollar este tipo de soluciones. Trabajamos en el desarrollo de biosensores electroquímicos e inmunosayos de flujo lateral. En este sentido consideramos que este premio es la excusa perfecta para comenzar una colaboración con Tecnalia que estoy segura de que nos permitirá avanzar más rápido en este camino y llegar al mercado con una solución competitiva.